Bienvenidos de nuevo al canal compañeros Cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño Nogi Ganador del Ultimate Fighter 2 y buena habilidad de derribo Vamos ahora con Michael Bispin a ver que nos cuentan de él Michael Bispin Vale, inglés Digo que yo no soy experto en UFC O sea que si digo alguna tontería Perdonadme la que no soy experto en UFC Me he visto algunos combates, conozco a algunos luchadores Pero no soy experto Vale, Michael Bispin, buena recuperación Luchador de Vale, Tudo y Gran Aguante Eso es bueno, sí, porque yo recibo mucho O sea que... Vale, peso medio combate, 1.38, 1.85, 1.83, 1.84 Kilitos, 1.91 y 1.91 Son altos, eh, son altos estos tíos No está la cosa como para encontrártelos por la calle Vale, vamos Toma, toma Este me mola porque tiene... Con el triángulo tiene lo del golpe ese directo, tío Ese derechazo Vale, cuida, me quiere derribar ¡Hostias, hostias! ¡Oh! Venga, te escapas Vamos a ver, tío Eres muy pesado, macho Venga, vete, vete, vete Es que me queda sin resistencia No me deja ahora Espérate, que recupero un poco No me deja salirme, tío El hijoputa No me deja, eh Venga, a ver, a ver, ahora No, ni con L1 siquiera, tío Ahora sí Vale Hijo puta, tío Me ha dejado tocadísimo Toma, cabrón Le he dado la cabeza Le he hecho daño Joder, tío Con el que pesadito Con el derribo, macho Puto pesado de los cojones Es muy pesado, tío Nada más que le gusta estar en el suelo, macho Otra vez Otra vez te la comiste Y otra vez con el derribo, tío Qué tío más plasta, macho Con el puto derribo No sabe hacer otra cosa No le enseño otra cosa a este En el gimnasio, ¿o qué? Levántate, levanta Oh, chaval Hijo puta, tío Cirrosis en el hígado, eh Con ese golpe Venga, venga, venga Yo tengo lo de la sumisión simple, eh Por eso estoy Me parece más sencillo, tío Vale Ahora lo levantamos Bien Joder, tío Qué pesado, tío Con los derribos, macho Es muy pesado Tío, si me estoy cubriendo, macho Es que no entiendo lo del bloqueo Aquí Muchas veces, tío Si me estoy cubriendo, joder Qué pesadito, tío Es muy pesado este hombre Con los derribos Todo el rato hace lo mismo, tronco Vale, bien Todo el rato con los derribos Quiere ganar el combate por puntos, tío No sabe cómo hacerlo Mantén las manos en alto Está sufriendo un poco de daño Y tienes algunos cortes pequeños Mantén R2 para bloqueo alto O usa R para mover la cabeza Si estoy impulsándolo, tío Si es que lo estoy impulsando Pero es que a veces pulsa ese R2, tío Es como que no bloquea el daño Es que es lo malo, tío Ahora tienes que saber exactamente Por dónde te va a venir el golpe, tío Venga, seguimos con los derribos, tío Es muy pesado, macho Se ha escapado, se ha escapado del Mataleon Se ha escapado del Mataleon Es muy pesado, tío Es muy pesado, tío Este hombre Qué pesado es, tronco Y él tiene toda la resistencia ahora, ¿sabes? Y yo la tengo baja Uf, se me dejó el estómago tieso, tío Venga, otra vez al suelo, tío Venga, otra vez al suelo, tío Eres muy pesado, macho Qué pesadito, tío Por Dios Tienen que haber puesto Solo hace derribos Eso es lo que tienen que haber puesto Y ya está Yo ya sé de qué va A ver la sumisión Vamos, vamos, vamos Pulsa X, pulsa X, pulsa X, pulsa X Bien, oh Joder, chaval Te deja el pulgar Que es un puto cerdo Vamos, todo el rato en el suelo, tío Es que no Me quiero ir de aquí, joder Es que no se va a hacer otra cosa Nada más que derribos este hombre Venga, levanta Joder, chaval Encima, claro Es que me deja sin resistencia, tío Me tiene frito Joder, tío Otra vez al suelo Vamos Joder, chaval Nada, nada Me gana, me gana, tío Es difícil esta mierda, tío Es difícil, eh O sea, que te haces con ello Uff Bueno, venga Tercera salida Me está dando un palizón, tío Entre los derribos, tío Y me como todas las hostias Toma Ya era hora de que te dieras ello un poquito, ¿no? Por ese lado, tío Es que no se cubre muy bien por ese lado Te chupas ya cuatro puntos para atrás Vamos, salte, salte, salte Usakis a muerte A muerte, a muerte, a muerte, a muerte A muerte Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Ah, se ha escapado, tío Hijo puta Levanta, levanta Bien Venga Te gusta el mata león, eh No, ahora no me ha dejado Venga Joder, chaval Joder, tío Nada, nada Ese bloqueo, tío Me estoy comiendo todos los golpes en la cara Ese tío, ese me ha matado, ese golpazo Este, sí, sí Si tiene aguante, bispin, eh Tiene aguante, sí, sí Tiene aguante el tío ¿Cómo aguanta, macho? Tiene toda la razón, macho Juego Ponía Gran aguante Ya te digo Si tiene aguante este hombre Este hombre es Dios En aguante, macho Recibe hostias, tío No sé Y no le Vamos, vamos Tío, es que es muy pesado Con los derribos, tío En serio, es muy pesado Otra vez, tío Venga Vamos Otra vez Todo el rato Aquí no se va a hacer otra cosa, macho No se va a hacer otra cosa Este hombre, ¿o qué? Que encima no me deja, tío Me la bloquea todas las salidas Me bloquea todas las putas salidas Bueno, pues vamos a por el cuarto Pero vamos En puntos me está dando un palizón Tengo los putos derribos, tío Es que me los como todos Uy, chaval, el hígado Muy pesado, tío Es muy pesado Es que hombre En serio con los derribos Ya lo he dicho 40 veces Que es muy pesado Sí, pero es que Es que me tiene hasta el huevo ya No vuelvo a combatir más Contra este tío Ya sé que este tío Es todo rato en el puto suelo ¡Hostias! Toma Por hablar la boca No quiere al suelo Pues tomar un puñitado Que también sé darlo Bueno, pues palizón, gente Otra vez en la puta cara, macho Otra vez en la puta cara, tío No me adapto, tío A los bloqueos No me adapto Pero bueno, vamos Poquito a poco Iremos mejorando, gente Por eso no os preocupéis Ya digo que voy a traer Gampli Real Voy a pagar todas las categorías Y quería traerla Para que lo viese Y luego ya a partir de ahí Vamos a ir mejorando Para pulir nuestras habilidades De combate Que nos queda a largo camino Pues nada, compañero Gracias por haberos pasado Espero que os haya gustado Y ya sabéis Más en próximos vídeos Adiós Mario Yamasaki Is calling to stop This contest Gracias por ver el video Gracias por ver el video